Grabando a 4K, pero sin estabilizador, quisiéramos saber cómo se maneja y el desplazamiento que pueda haber para que ustedes lo puedan tener en consideración. Aquí nos permite hacer manejos distintos de ángulos y de acercamiento, lo que ya es obviamente un valor agregado. Sobre todo para quienes gustamos de esto de grabar en video de manera constante, ya sea por trabajo o por gusto. Esto es, y ahí tenemos el paneo completo que nos da una perspectiva bastante interesante.